¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? ¿3 más 2? El tonto le dice 7 y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! ¡Pues te equivocaste en el podcast! Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. Bienvenidos a la Hora del Bucanero. ¡Yo ho ho! Saludos, estamos una vez más aquí en la Hora del Bucanero y después de mucho tiempo estamos con toda la tribulación repleta y llena de habida de comentar. ¡Más el polizón, cara! ¡Más el polizón! ¡El alférez de esta tribulación! ¡El alfenique! Pepnets, que no tengo ni idea de qué vergas ponerle de marino, pero bueno, es Pepz el alférez. ¡Bla, bla, 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 marino! ¡Bla, bla, bla, peps el alférez! ¡Alférez! ¡Pero si está aquí y no es un espíritu! ¡Saluda, saluda! ¡Hola, ¿cómo están? Yo soy Pepnets. ¿Eh? El alférez. El alférez. Y esa risa de canta coqueta que siempre acompaña en todos los comentarios es el sincero de la botana, el domador de caparras, el veinte mil apodos, el catador de condones, el catador de condones, sí. O sea, escogiste los peores catadores. Tata Patilla Blanca, Chetoman, el jefe de armas de esta tribulación. Señores, señoritas, bienvenidos una vez más. El hombre del coñac en la mano. Y la elegancia. Y la elegancia. La elegancia. Y tener suéter de cuadritos, no es elegancia. ¡Qué bocá, man! ¿Un suéter de cuadritos? Y ese fue Tuxmax de los mares, que sale una vez más del cuarto de máquinas y deja sus arios trabajando. Nos acompaña. Saludos navegantes. Corto, breve, como siempre. La Lipa Marina nos acompaña igual para guiarnos. Esta vez espero que vea algo, porque luego no ve bien nuestra guía. El vigía que no ve, claro. Aquí presente, esperando que esta vez sí encontremos algo, que se diviertan ustedes también. El Capata de Tripulación, maestro de ceremonias, John Mariano. Bienvenidos, espero disfruten este episodio junto con nosotros. Y después de un viaje de miles de horas y divinas aventuras, dejando progenie por toda Europa, Ulises el Marino regresa después de... Matar a la tripulación. Después de matar a la tripulación. Cuéntanos cómo fue tu viaje. De echarse el alipso y que se la madrearan también. Exactamente. ¿Cómo fue ese viaje, Ulises? Muy bien, muy bien. ¿Alguna anécdota en especial? Después la contaremos. Después la contaremos. Pero un gusto saludarlos de nuevo. Un gusto saludarlos. Bueno, yo soy el muerto navegante y empezamos esta mamada que... Que nosotros llamamos podcast. Sí, que de hecho no sé por qué la seguimos haciendo. De hecho, yo quería preguntarles, ya llevamos varios programas. Una opinión rápida de si se desahogan con este programa o de qué se trata. Güey, yo creo que ellos no se desahogan, cabrón. Desahogamos nosotros, güey. No, por eso. Como lo dijo el navegante una vez. Es nuestro ego. Así es. Es una pinche madre de ego. Total. La vanidad. La vanidad. A ver, güey. Pero si lo esperan cada semana. Hasta yo creo que el güey de los tamales hace podcast, güey. Entonces, ¿por qué nosotros no, güey? Exacto. Hasta el pinche taquero, güey, hace podcast. Estoy seguro. Será padre un podcast de taquero. Yo no lo escucharía. Güey, ¿de qué no es el podcast de taquero? Pues todo lo que viene en las noches, esos cabrones, ¿no? Sí, yo creo que tienen secciones, güey. La primera es como la técnica del taco. La técnica, la piña del taco. Ándale, la piña del taco, güey. Pero después es la salsa, güey. Es el vuelo, es el vuelo. Después es la salsa, güey. Es como, es como los taxistas de Spring Break, esos deberían tener un pinche podcast. Ah, no, bueno. Los taqueros son como los del sushi, ¿no, güey? Llevan años de experiencia. Para medir la copa de la piña. Con la copa que ha sido físicamente. Sí, el chamble, güey. Bueno, bueno, bueno. Si están en el ajusco a la altura, güey. Bueno, ya vamos a empezar esto, güey. Si no, nunca vamos a empezar. El rey de los siete maras es Aquaman. No lo es, es Jack Sparrow. Aquaman tiene tibujones blancos. Jack Sparrow tiene el perla negra. Ah, claro que no. Es Sirenoman y Chico Percebe. Tienen el bote invisible. Y la primera sección del día de hoy, de este... El episodio de Yuno Dego. Es Geek. Y lo trae... Y bueno, señores, esta vez como ya se acerca... Les habría añadido tus pinches interrupciones. Sabía que algo hacía falta en este programa. Estaba vacío, mamá. Ya, ya, ya. A ver, güey. Bueno, señores, como ya... Tienes como dos minutos. Y ya, güey. Dos minutos y ya, cabrón. Y ya va sin... Como ya se acerca la época de Sembrín y la época de Arregados. Vamos a hablarles sobre las virtudes del PS4 para aquellos que piensan regalar o autorregalarse algo. O pedirle al niño Dios. O pedirle al niño Dios algo. El PS4, bueno, dentro de sus virtudes, tiene la ventaja de poder grabar durante 15 minutos. ¿Qué voy a grabar? Tu juego, tu juego. O sea, tú estás jugando y lo puedes grabar. Lo puedes subir, tu video lo puedes subir en el tiempo real mientras juegas. Puedes subir tú. Tiene un botón en el control para que tu video lo puedas subir a YouTube o a Facebook mientras estás jugando. Bueno, la parte multimedia. Sí, sí, sí. La parte multimedia. Entonces, ¿qué, güey? Lo van a ver unos pinches japonesitos al otro lado del mundo que estás jugando bien chulo, güey. Así es, güey. Así es. De hecho, otra de las ventajas que tiene el PlayStation 4 es que vas a tener más cantidad de amigos por almacenar. El PlayStation 3 solo puedes almacenar 100 amigos. Es una mamada. Son un chingo, güey. Pero si hay gente que llegó al tope. Entonces, en este vas a tener... ¿Y te los van a cobrar, güey? No, no te los cobran. ¿Te imaginas que te cobran 100 amigos, cabrón? No, este ya va a tener más ventaja. Yo que sea renta mensual, güey. Chinga. Este ya vas a poder tener hasta 2.000 amigos. Y una de las cosas... 2.000 amigos... 2.000 amigos. Te van a cobrar mensualmente. Con el Facebook, güey. Con el Facebook, ¿qué es lo que te vas a decir? Pero una... Dame like ahí en mi perfil de PlayStation 4. Algo así. O a lo mejor se vincula, ¿no? De hecho, se va a... Yo creo que se va a poder vincular. Pero vea... Los amigos tienen... ¿Qué más tiene aquí en el Facebook? Puta, yo creo que... No, güey. Yo tengo... Yo tengo 44, güey. Yo tengo 44. 100, güey. Creo que es 25, creo. Yo tengo como 300. Ahí está. Es el que tiene máximo, güey. Se nota que estamos en el mar aquí. Güey, no, güey. Yo tengo 300 y el pinche podcast tiene 100, güey. Madre. ¿Tú cuántos tienes, Pepe? Es que, güey, se metió con mis arios, güey. Y ya todos los arios los tiene ahí. Todos los arios están ahí. Ya le dieron like. ¡Qué cabrón! Sí, güey. Con el simpice capatazo. Le da la tirada a los arios. ¿Qué seguimos, John? ¿Qué se pasa a los arios? Oye, no, pero... O sea, aquí no basta con un PlayStation, ¿no? Espérame. Algo divertido de esta ventaja es que... Si yo estoy conectado, por ejemplo, contigo, Ulises el Marino, es que estamos conectados. ¿Cómo, güey? Estás viendo tú cómo juegas. Estás viendo cómo juego yo mi juego. ¿Cómo se van a conectar, güey? Espera, y si yo me atoro, tú vas a poder jugar conmigo en línea y ayudarme en esa parte que yo me atoro en mi juego. O sea, estás con Ulises, te conectas y te atoras, güey. O sea, sin el juego. Usted ya se está desviando demasiado por Tuxmaks de los mares y su antojo de arios. Este... No, 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 con el juego. Vas a tener que estar en el juego. ¿Me acordé? Oye, me acordé lo de la... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿La que se atora? ¿La que se atora haciendo el sexo oral? Ah, sí es cierto, cómo no, cabrón. No, 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 no. La cosa más dulce. La cosa más dulce, güey. ¿Qué, si te atora ahí? La película, güey, que se le atora. Y las virtudes del sexo. Pero ya está... Ya está terminando la factorada, cabrón. A ver, ¿qué más pinches? A ver, cabrón, orden aquí, güey. Cabrón, esto es tan... Es que no te apuras, ya... Ya, 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 ya. Es más, ya, te quedas 50 segundos, cabrón. Bueno, otro... Otra de las ventajas del PlayStation 4 es que la compañía de nube, Gaika y Sony, va a subir... En el 2014 ya tiene pensado subir todos los juegos que hay para PlayStation 1, 2 y 3. A la nube. Entonces, tú vas a poder descargarlos, vas a tener que pagar. Vas a tener que... Vas a poder descargarlos y jugarlos. Ah, está pobre. O sea, lo que me ha dicho, pero... Digo, estamos platicando fuera del aire del capataz. Yo soy el capataz, ¿no? El maestro de armas y yo. Fuera del aire, en los comerciales. Antes que... En la entrada del capataz le dice el capataz. No, el maestro de armas y yo. Y estos esports, güey. No mames. Estamos platicando que... Pues si tú ya tienes un juego, pues es más fácil conectar tu antigua consola y jugarlo. Pero si no, lo puedes bajar de la nube y jugarlo. Es como la nueva temática, güey. Cuando compras una pinche película. Que te dicen, ahí está el CD, pero puedes descargar la versión digital. Pues sí. Pero bueno, al final del cabo yo creo que no tiene... Todo lo que me estás diciendo es pura multimedia. O sea, ¿qué tiene de relación con los juegos al final? O sea, ¿qué tiene en comparación con el Xbox? Pues mira, ahorita de entrada el juego tiene una potencia muy grande en cuanto a pixeles. En cuanto a definición de pixeles. ¿Blu-ray? Sí, es Blu-ray. Blu-ray. Pero obviamente, y lo vimos con el PlayStation 3 y con el Xbox, que para que los programadores o los diseñadores de juegos pudieran sacar una ventaja total a la consola, se necesitaron años, entonces va a ser lo mismo. Ahorita no le van a poder sacar toda la ventaja porque apenas están saliendo los juegos. No mames, entonces están pruebas beta al PlayStation 5, güey. No, 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 pero bueno. Oye, esta vez sí van a ser los juegos la mayoría en HD. ¿Qué es en HD? Porque ves que el PS3, muchos de los juegos no están en HD, están en 720. No, pues en esto ya supone que sí. Ya es mucha potencia para que no aprovechen el HD. Los otros 5.5 GB, ¿no? Pero es que eso ya no tiene nada que ver con el PlayStation, tiene que ver con los programados de los juegos. Ahí los programadores de los juegos son los que sacan las especificaciones de cada juego. Pero bueno, eso fue Geek y como siempre... Por cierto, no había ninguno de estos juegos. Y estrenando ya esta modalidad de demo. Espero que nos sigan llevando más demos. De hecho, nos enviaron nuestro primer demo. ¿Quién nos lo envió? ¿Mi querésimo navegante? Sí, doctor vodka. Doctor vodka. Doctor licor de papa. Y la primera melodía que nos va a acompañar se llama... Bengala. ¡Bengala! ¡Bengala! ¡No! ¡Bengala! ¡Bengala! Otra noche y todo sigue igual No puedes escapar de tu realidad Tanto que hablas de llegar a amar Solo te unes en tu falsedad Deja de soñar Un día más otros labios besar Nada cambiará Solo es maquillaje lo que te hace brillar Vuelves a casa Que te abrazará Llegas callada solo para llorar Y te das cuenta Que sigues los pasos de mamá Tantos momentos Que llegaste a odiar Todo lo haces Para volar Deja de soñar Un día más otros labios besar Nada cambiará Nada cambiará Si no es maquillaje lo que te hace brillar Vuelves a casa Vuelves a casa ¿Quién te abrazará? Un día más otros labios besar Un día más otros labios besar Nada cambiará Un día más otros labios besar ¡Vuelves a mi del siglo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando manden su consola que se lo pongan Ya mando a hacer camisetas Horrores, gorras Y hablando de Justamente Patia Blanca nos va a hablar de Los deportes y va a haber una Una nota A ver, Barbarroja, tú de defensa Tú, Barbanegra De delantero No, Garfio, tú de portero, no Acuérdate lo que pasó la última vez Deportes Sí, yo Encontré la catástrofe En los deportes Hubo ahí un par de noticias en estas Fechas bastante Curiosas Pues, casi Nada más nos saltó la vieja encuerada al lado, ya sabes La combinación La vieja encuerada y la sangre al lado No, el muerto y la vieja encuerada al otro lado Primero, este Hace una Hace unas cuantas semanas Este, en el estadio de Los Raiders de Oakland Se suscitó una Pues ¿Cómo decir? Un accidente Mortal Debido a que Los Raiders Creo que no estaban No estaban muy bien en el partido Y Una, este Aficionada Yo creo que queriéndose quejar O Vete a saber qué carajo Estaba pensando A ver si querías el chichis Para la banda Igual Para ver si así se animaban Y ganaban el partido Pero ¿Ganaron? No, perdí Iban ganando como siempre Partiéndole la madre Y al final pierden Pero bueno Eso ya es otro tema La conclusión fue que En pleno partido La señorita Se nos cayó Del piso Más alto Del Del estadio Del gallinero El gallinero Sí, sí, del gallinero Exactamente ¿Para atrás o para adelante? No, para adelante Ah, como la esposa de Blanders Sí, güey Sí Son como las americanas Acá en los programas ¿Cómo se cayó? ¿Lo describen o no? No, solamente se dice Que pues estaba En las gradas La barba La barba de las gradas Y pues de repente Yo creo que estaba Muy emocionado ¿Estaba chichona? No, güey Le ganó el peso, güey Todos pensamos eso Sí, güey Si estaba chichona No tenía pompas No podía hacer balance Sí, seguro Sí, seguro Seguramente le dijo a su novia Y agárrame, pendejo No tuvo de dónde agarrar No tuvo de dónde agarrar Y el novio estaba agarrando La chela y los nachos Y pues no le digo Sí, no mames Bueno, entonces De las gradas Se recayó Y valió madre Bueno, no se murió Pero sí estaba Ah, no se murió Ah, bueno, qué bueno Sí, bendito Se rompió Se murió Pero quedó cuadraplica Casi, casi Y no obstante La gente creo que no aprendió O sea, no No veo la cosa Cuando sonríe, babea Como haciendo referencia A aquel A la chica A un amigo Que era Su tic En el ojo Dame un besito Y bueno Continuando No obstante A sabiendas De lo que había pasado Este Hace también Unos cuantos días En la arena Del Ajax Ocurrió exactamente El mismo accidente Ajax Amorio También una mujer Se nos cayó De la gradería Se estará poniendo De moda El peligro De las mujeres En el deporte Yo creo que Se pide para el frente Igual o Sí, sí Para el frente Yo creo que entonces Ya las mujeres chichonas Que ya no les vendan Boletos En las gallineros Cabrón No güey Ahora en lugar De niños gratis En la parte de abajo Viejas gratis Que haya comparación Ella No pudo ver La victoria Del Ajax Sobre No, no Es que Iban 1-1 Fuera cuando Todavía no iba Ganando el Ajax Yo creo que Fue una jugada Muy buena Y la vieja Después Pero Pero ¿Ya sí se murió? No, tampoco Bueno Hasta ahorita No se ha muerto Pero Está hospitalizado También está cuadraplética A ver A lo mejor También queda con babita O a lo mejor Se le va el ojo Para otro lado Se le va el ojo Seguridad Ya ponen redes Como de circo Sí, exacto Los de seguridad Ya van a tener Otra función adicional Cachar a las mujeres Cachar a las mujeres Que caigan Jugada polémica Y los de abajo Así de No me voy a dar Una chichona Que queden 0-0 Que queden 0-0 Oye, pero es que En Sudamérica Están más nalgunas Ahí se hacen balance Entonces igual Pues no se caen Igual se caen de nalas También Se sentón Se caen de sentón Pero bueno ¿Qué más tienes? No, y Y para concluir Pues bueno También hace algunos días Acaba de pasar en Brasil Se está Como todos sabemos Se están armando Todavía los estadios Que va a haber En el mundial En Brasil Y justo en el estadio De Sao Paulo Se cae una vieja de negras No Bueno Bueno, fuera O sea Estaban en plena construcción Y pues Quisieron jugar A los palitos chinos Con tubos de construcción De esos Industriales Cabrón Quisieron jugar Tetris Con una grúa Y pues Tenía un movimiento De más Le pegaron a un pilar Y pues se nos vino El estadio La mitad del estadio La grúa Se cayó al estadio Sí, se cayó al estadio Y ahora Dos muertos Y un hospitalizado Exactamente Pero va a estar listo El estadio seguro Va a estar listo Pero va a estar listo ¿Quién sabe cómo, no? Se van a sentar en un misel Pero va a estar listo Aunque sea Aparte de los que se De las favelas Que se jodieron ahí Para construir el estadio ¿Fallecieron dos o tres? Fallecieron dos Y un tercer estado hospitalizado Cuadrapléjico Cumbavita 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 Pero estaba Estaban descansando ¿No? Estaban como que echando La chulcha Los titos estos ¿No? Según yo Pues aparentemente No No se sabe Estaban en Una maniobra De la grúa Fue una maniobra De la grúa Que golpeó un pilar Y para verga Le calculó mal El güey Y estaban los dos arriba Y les cayó la grúa Encima Es que güey No mames güey Se cayó la vieja de nalga El de la grúa Se distrajo Y mató a otros dos güeyes Destino final Destino final Destino final En tu brazo ¿Qué? No mames Pero si La Las Las Toma Ahora si se pasaron Cumbavita 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 Se pasaron culeros ¿Qué? Hablando de los güeyes El deporte Una final Que me acordé Ya tiene como mucho tiempo Esta Pero fue una ligilla No me acuerdo si Era Ah Sí Tigres No sé qué No sé si era tigres Pero Que aventaron un cohete No fue en Pachuca Fue en Pachuca Fue en Pachuca Y aventaron un cohete Y que le cayó A un niño A un niño En Pachuca En silla de ruedas Fue en Pachuca Así si no me dio risa Sí No, no está padre La del maracaná Güey también A ver güey Y cuando se vino abajo En el mundial Aquí en México Aquí en México En los años 40 Cuando existía El club español También hubo una desgracia Y se incendió el estadio Y también hubo muchos muertos Porque el estadio Todavía era de madera A ver cabrón Cuando descalabraron Dos veces al toca Ferretti Güey Era de la risa De la risa De verdad No, no Porque era director Era el creador De Chivas En ese tiempo Entonces no No era de gracia A mí se me dio gracia Cómo se levantó Primero se hizo el muertito Ya que le Claro, las de seguridad Chílame a su puta madre Ya sabes que el tuca No es Es que el seo Le aventaron Con Chivas Y después Con Tigre También le aventaron Una madre Una moneda Pero es que creo que Fueron dos liguillas seguidas Cabrón Era descalabrada Por liguilla Por eso no ha querido hacer Yo creo que director Tengo el tri Imagínate cómo leer Ese cabrón En el Aztec No, güey Le meten a una vieja chichona Eso sí Pero bueno Esperamos que todos Estén bien Ya en serio Les deseamos Una Pronto recuperación A todos Y Y Descanse en paz La persona Que falleció Dos personas Que falleció Y la otra A lo mejor Por ahí va Y que todos Recuperen Y este Y Recordemos que Este fue un comentario Sin ofender a nadie Y vamos con la siguiente Rola de este Doctor Vodka Licor de papá Y vamos con Ella Ella Sin amor Atrapada en un rincón Esperando con pasión Que domine su terror Y levanta una oración Y levanta una oración Para que cese el dolor Que el alcohol le reflejó Y su vida Y su vida Destruyó Si se pone a pesar Que la luz no va a llegar Jamás Que nadie le va a ayudar A sus miedos Se enfrentar No puede soñar No puede soñar No puede soñar Ya la puerta derrumbó Pues su rostro le mostró Como espejo se robó Su pequeño corazón Y se pone a pesar Que la luz no va a llegar Jamás Que nadie le va a ayudar A sus miedos se enfrentan No puede soñar No puede soñar Bueno, ese fue Doctor Brocaiella, es un comentario Muchos olas Nos encantó a todos Y vamos con lo que sigue Que son noticias Contorro, contorro Extra, extra, barba roja Se pintan las barbas, extra, extra Noticias Y las noticias Las trae Tuxmax de las madres Y nos va a contar sobre Un peculiar padre Bueno Les voy a contar del padre Joseph Jan Es un, aparte de ser padre Tiene otra profesión Que es ser taxista Entonces él dice que Se inclinó a la profesión De taxista Porque Gran parte de todos los feligreses O de los jóvenes Se han alejado de la iglesia En Estados Unidos En Nueva York Quería estar cerca de las ovejitas Del señor Pues no sé ¿Qué es eso, güey? Sí, güey Es como si Luis hablara de algo Judío Suena en forma antiguo Esa era la intención Bueno 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 Entonces Lo complicado Bueno Tu cara lo dijo todo Esto es bien chino Machista Continuemos Lo complicado De la De la nueva vida moderna Es que nadie tiene tiempo Para ir a la iglesia Entonces el padre Joseph Jan Decidió Que Ofrecer confesiones En su taxi En el transcurso De que cada uno De los pasajeros Bueno En el transcurso Que iba a recorrer Cada uno De los pasajeros Podía confesarte En su taxi Y podía estar tranquilo Con su alma Oye, cabrón Pero imagínate Oye, hijo ¿Quieres confesarte? Pues la verdad Venía a saltarlo Padre Dice No mames Y todavía no me quites El dinero, güey Así que no cuenta Primero cinco padres nuestros Y los que han hecho a correr Cabrón Oye, pero Qué ingenioso, eh Qué ingenioso Este padrecito Nos salió muy vivo Ya ves Los peligreses Oye, no Pero si está cabrón Imagínate Te subes, güey Ya te obliga A confesarte el cabrón Te imaginas Si llega un mexicano, güey Y trae un diablito, güey Quiero decir Padre, le echo al diablito En la cajuela Imagínate Si se sube Un talibán, güey Un musulmán, cabrón ¿Te quieres confesar, mijo? No, aquí traigo Mi tapetito, le voy a decir Sí, para echarse su ¿Cómo se llama? Rezo al Corán, güey Está Está interesante La misa, realmente ¿Y si le ha funcionado o no? Pues aparentemente Va, tiene ya Cierta popularidad Imagínate Imagínate la señora Que va a la iglesia Todos los días, güey ¿Dónde está el pinche Voy a tomar el taxi Y me echa doble misa? ¿Hacia dónde va con Ia Island? Queda tres horas, ¿no? Oye, ¿ven cómo va esa canción de Arfona? Precisamente La de Historia del Taxi ¡Ándale, cabrón! Mezclada con Historia del Taxista Conversión en el Taxi, güey No, güey Con canciones de cristianos De cristianos Exactamente Me parece que tiene otra Otra Testícula, amigo Yo creo que lo único Que le faltaría, güey Sería grabar Las convenciones, ¿no, cabrón? Sí, güey Y luego Posterlas en YouTube Tiene la madre así Claro Buena Buena estrategia Anótale, güey Palcito No mames, güey Mañana me voy a pinche calesco Me voy a pinche convento, güey Debes ir a meter de frale Primero Así es, cabrón Después me voy a ser taxista, güey Fray Tuxmax Me voy a ser taxista, cabrón Y ya después Lo publico en Facebook, güey No mames Pinche podcast, güey Le voy a dar la madre Confesiones desde Facebook, güey Entonces vamos a empezar Escribir sus confesiones A la hora del bucanero Exactamente Sus confesiones A Fray Tuxmax A De la hora bucanera ArrobaYahoo.com Ahí escriben Fray Tuxmax Fray Tuxmax No, todavía no Todavía no lo canonizan Ahorita todavía sigue Fray Tuxmax No, pero luego Toda esa madre De la canonización Es otro pedo, güey ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Es que no mames, güey No, güey No, es este otro tema, güey Si ya tienes estigmas, güey Si ya tienes estigmas Tú, cabrón ¿Te imaginas eso de Confesiones por Que la gente me gusta Poniéndole me gusta A la confesión, güey Compartir Oye, pero es que cabrón Imagínate Padre, me cogí Cinco suste Taxistas Que en la noche, güey No, no trabaja de noche, ¿verdad? Nada más durante el día Pero imagínate que se encontraba Pues güey, no mames, güey No, 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 no ¿Te imaginas que te digo Que trabajara como Hasta el siguiente Spring Break? Y llegan Acaban de coger Cinco güeyes Al mismo tiempo No, no, no El jugador que tiene El poder de la confesión Y es el pinche chupero Sube la chava Ya peda El antro La lleva a su hotel Y lees la chava ¡Cóbrese! Sí, no mames La va a agarrar como Y es ir a la manita Pobrecito, cabrón Güey La chava Le da la tanga Si el padre no se convierte Como taxi driver, güey Va a agarrar la pinche La va a cachetear así ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¿Y sabes cómo se va a poner La gringa con eso, güey? Oye, no, pero aquí Lo peligroso, güey Es que si El padre es como Si este padrecito Sale con huevo ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Ay, te va el rosario! Ya no sé dónde nos vimos Con eso, güey Ya Güey, pero si este padrecito Sale como muchos De la iglesia católica, güey Ya, ya No, güey, es protestante Ay, güey Bueno, ya, este Después de los... Algún último comentario Palabra del bucanero No, güey No, güey Está grande, sí De pasta dura Y eso que no es el Antiguo Testamento Todos los salvos Van con testa ahí, güey, todo Nos vamos a ir a limpiar A ver, nadie nos va a ser consciente de esto, güey Están conscientes que pinche comunidad de Yunque, güey Nos va a dar la espalda, cabrón Sí, yo lo sigo Este Y continuando con este demo Vamos de nuevo con otra hola del Dr. Vodka Se llama Impulso Justamente, ¿no? Impulso Impulso Para ayudar A ese lugar donde no mueras hay que entrar A la pista inválida nuclear Donde no estás Sol Radas Normal Hay que enfocar Esas sinuetas que destruyen la verdad A los recuerdos que controla mi ansiedad Sin titubear no es más que un paso atrás Que tus pulsos me darán Esto es electricidad Vuelan neuronas a hablar Soy un curso estelar En busca de sentar Sinto 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 Me voy a castrar Sinto Me voy a castrar Tengo libertad De esas mentiras que sufraron confusión Palabras tan bandas que nuflaron tu visión El aire es espeso Pero no me detendrá Música Esto es electricidad de la neuronas al mar Solo un curso estelar de tus cabezas en un bar Siento que podrás fallar Esto es electricidad de la neuronas al mar Soy un curso estelar de tus cabezas en un bar Siento que podrás fallar En tu libertad Bueno, eso fue Dr. Borca y Impulso Dr. Licor de Papa Y vamos al epílogo de este podcast El huerfanito Oh, ya no puedo más Ándale, ándale Está bien, me voy a echar el huerfanito Tema variado Y el huerfanito lo trae a Limpa Marina Y a ver qué nos sorprende Pues en este tema que no les he comentado Espero no tomarlos Mucho por sorpresa Que nadie se identifique demasiado Yo sé que aquí a varios les encantan Esas miradas lujuriosas Que les avientan en el metro En el pecero Que les hacen los papas en los taxis Debreza Los papas, los padres No, pero es que los papas son en el poco móvil Ah, no, no Son los monarillos, no Pero bueno, pues hay a quienes no nos gusta Realmente hay unos que De plano no queremos eso Hay las señoritas sobre todo Se molestan Y corren cierto peligro En esas situaciones Sobre todo siendo yo De transporte público, por ejemplo Donde las acosan Pues con la mirada El famoso taco de ojo Entonces, pues se le ocurrió A un, pues no sé si decir Inteligente chino Este, hacer un disuasivo Para los Para los morbosos Entonces, aquí varios ya traen El disfraz de las famosísimas Medias velludas Te enseñas especialmente Para que a un hombre Simplemente no se le antoje Pero no vale Eso no es novedad Eso creo que ya lo había inventado El doctor chunga A eso suena, güey Yo creo que se fue Para China o algo así No sé Pero Oye, pero Aquí son naturales Para la ciencia, güey Aquí son naturales Medias velludas Medias velludas Y bueno, no han tenido Oportunidad de ver la foto Pero están más asquerosas Esas madres Que no sé ni cómo describir Tiene expansión, ¿no? Axilas Con todo y bigote Con todo y bigote Con todo y bigote Con todo y bigote Adicional Hay blusas con pecho Ay, qué puto asco Güey, pero lo que tú no sabes Es que también tiene No, de verdad No, no es cierto, güey Lipo nos acaba de enseñar Una foto de las medias velludas Y no las mías Lo que te iba a decir Lo que me imagino Es que también deben tener El modelo jamequino ¿No, güey? Con rastas Con rastas, güey No mames Yo no sé Pero sí, pobre güey Del que se anime Pues es de plano Que está enfermo, ¿no? O que le gustan los raspositos Le gustan las huelces Las peludas, ¿no? Sí, no sé Por eso ya hay una versión De blusa de pelo en pecho Me parece una idea fácil Novedosa Y asquerosa Está padre Sí está Oye, no, pero Insisto, aquí hay modelo natural Eso, ¿no? Es lo que te digas, güey O ya llegó aquí a México Hace muchos años, güey De hecho también O se inspiró aquí Se inspiró aquí Yo creo A lo mejor vivió aquí en México Algún tiempo Ya sacaron un producto Que es este Ropa interior Antiviolación Ah, cabrón ¿Qué cabrón? Te lo muerde Son como unas Mayas, ¿no? Son como unas Mayas que tienen Una protección En la cintura Y en los genitales Para que los hombres No lo puedan bajar No mames Y tiene un seguro especial Que tiene como Medio combinación Estilo cinturón de castidad Sí No mames Y aparte están Mata pasión O sea, de blana Dices, híjoles Es como un atrapadedo O sea, metes el piquillo No, deja de eso, cabrón Imagínate que tiene diarrea Cabrón No, ya, ya No, ya, ya Te voy a ir al baño Te voy a ir a la contrasez Bienvenidos al pork Caramba Algo Caramba No, es como de vueltecitos Caramba, no Tú muero Tampoco No Si te vayan No mames Porque barra Le puse cincuenta Morgas Unas Cagando Si fue la treinta y nueve Ay, está tan madre Y luego con sus medias Esos no son medias No, no No, güey Es una idea que se cambia la vida, güey Es un tipo de cosas ¿Qué? ¿Ven las medias? No, no, güey No, güey O el tener diario Las medias La ropa interior de violación De hecho, también hay un condón Que es, bueno, para mujeres Ah, pero ese sí está muy cañón Que cuando tú introduces el pene Tiene como unos dientes Que van así adentro Y cuando lo intentas sacar Se te clava Todo el miembro De hecho hubo Sí, de hecho De hecho eso hubo Hasta hubo protestas Porque decían que era Como una tortura medieval Lo diseñó una mujer Y lo empezó a introducir Creo que en África Pero sí Cuando está Suscitando la violación Meten el pene Y las Los picos Hacen que cuando lo quieras sacar Se te clavan Entonces tienes que ir A un hospital Forzosamente Yo no estoy en contra de eso ¿Por qué te pasas de huevos? Es un condón antivirulación Así es Guau Para eso llaman los puyos No, pero Hay que ser inteligente No, ya está No, pero A ver, espérame Como que Antivirulación Ya me imagino Ya me imagino Debes decir la vieja Pero me deja El pobre condón Antivirulación Se supone que ellas Ya lo traen Desde que salen De su casa Es como si Claro Me vas a violar Espérame Déjame Explíquense mejor Que bueno Que esta mujer se cuida Porque igual tiene sida Y estamos en África Es como si fuera un Tampax Se lo ponen así como Vaya Como lo que estamos mencionando Un Tampax Y lo traen todo el día Y ya cuando Si llega a suceder Esa situación Después de 30 días Ya te decepciona Nadie me vio A nadie desgarré Oye pero Pero ¿Qué es ese chaval Esa madre? ¿Cómo? ¿Es ese chaval? Sí, sí, sí Cada día Esos no se catan Anciano No se te va a caer En la lengua Cabrón Sí suena tortura Pero yo creo que El que lo hace Pues sí Sí se lo gana No, pues sí Claro Por supuesto Sí, pero muchas instituciones Decían que eso era ya Tortura medieval Y que lo deberían de prohibir No sé si está a la venta No sé si ya está en práctica eso Pero Sí decían que era como Tortura medieval Pero imagínate Yo me quedé anordado O sea Eso sí Ya no fue de risa Lo quiere probar Imagínate Qué tanto dolerá Es como la película de Tiff Justamente Una chava que tiene Dientes en la baja Exactamente Y eso no mames Qué extraño Ese sí te mete una mordida Pero bueno Entonces si tú quieres violar A la chava que tiene Un contacto O sea El sexo te queda sin lengua Sí Por eso no se catan Por eso fue La recomendación A Tata Patilla Blanca No lees No son para catar Tampoco en la Nada 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 Te quedas sin malmitas Sin dedo Sin lengua Y sin nada Ojalá ninguna de ellas Se le olvide Con taca a su novio De verdad O cama Quiero masturbar Oye imagínate eso Oye imagínate eso Le gusta Cata si la vieja Cacha a su güey Con el unicornio Y son así Puto Vas a apagar Y se pone esa madre El otro güey Oye buen punto No pero así Literalmente se la rajó Deja eso Tan simple como el hecho De que pues sí Va con su pareja Güey Y de repente Si se le olvida Pendeja no No yo creo que sí Si Si claro que lo No es súper peda A mí este muy peda Puede ser Puede ser Justamente era para eso Para las mujeres Que se llenan en el alcohol No les suscitará Pero bueno Pero impuestión Entiendamos Tío Longo tiene razón Ya está en una fiesta Se empeda Y se olvida Así como Un poco este Como Cariñosona Cariñosona Y busca a alguien Con quien divertirse Con quien cerrar bien la noche Y se le olvida Esa madre Ya imagino güey Se pone peda Pierde la conciencia Despierta güey Y cinco güeyes muertes Alrededor Cada vez Sin pajaritos Otro de la boca Otro de los ceros Otra vez Otra vez me pasó Chinga Amarrarme algo Para acordarme El clásico No güey Ya tiene ropa interior Que dice Bajo tu propia Responda Tú sabes lo que hace Un puto Cuidado Condón con dientes Pero bueno Ya Como última rola De Doctor Podcast Tenemos Circo Les espero que les guste Y, Hasta luego Un puto Un puto Un punto De De Bienvenido a un lugar donde tus sueños pueden sobrar Donde tendrás que gritar y robar para el mundo tomar Ya que tus monstruos harán realidad Lance tu lluvia, mucha basura Son vendedores de amor y de honora Muitas locuras a quien cajarán Esta ciudad no es mentira, es de verdad Tienes que tener por su sueño que piscar Tienes corazón lo que dejarte atrás Dejos a tu sueño donde tenga lugar De aquí todo olvidarás Si volverte te podrá alcanzar Contra el maquillaje No dejes tu traje Esta es tu llamada El público te aclará ¿Qué más sonarás? Con estas plagas que pueden matar Chueven espejos repletos de azar que te pueden cortar Y una mirada te va a torturar Mira a la roja y la mujer barruda Nunca habéis visto a tales torturas Dale tu alma y la ropa un verán Esta ciudad no es mentira, es de verdad Tienes que tener por su sueño que piscar Tienes corazón lo que dejarte atrás Dejas estar tu sueño donde tenga lugar De aquí todo olvidarás Si volverte te podrá alcanzar Contra el maquillaje No dejes tu traje Esta es tu llamada El público te aclará Tienes que tener por su sueño que piscar Tienes corazón lo que dejarte atrás Dejas estar tu sueño donde tenga lugar De aquí todo olvidarás Si volverte te podrá alcanzar Tienes que tener por su sueño que piscar Tienes corazón lo que dejarte atrás Dejas estar tu sueño donde tenga lugar De aquí todo olvidarás Si volverte te podrá alcanzar Si volverte a estar tu sueño dentro en el epilogo de este show, con la chica y el hombre de la semana, y la chica de la semana es quien? Miguel Férez? Bueno la chica de la semana se llama Sasha Grey, varios de los caballeros la conocen, aquí uno presente no conoce esas, tata patilla tu conoces mas de esos lares que todos juntos, si pero en este caso no, ahi si me fallo, una chica que se dedica a los entretenimientos de los caballeros, de adultos, de cine para adultos, hasta cada sitio para adultos, no seas misógeno, puede ser tambien para mujeres, ah si claro, si tiene varias, después de todo el podcast dices misógeno bueno, ya se había tardado cabrón, tiene varias peliculillas que son tambien, es que no soy misógeno, no soy misógeno, bueno y se juntas mucho con tu mamá, también tiene varias, varias peliculillas que son, es modelo, actriz, es actriz, actriz porno, actriz porno, tal cual, tiene peliculones, peliculones, vaya que peliculones, y peliculines, ah bueno, de donde es? ella si no tiene medias peludas, no, 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 todo, todo despilado, aguas amigo, ella si es todo despilado, pero ella se dedica a eso, de eso vive wey, no entendi, ella esta bien, ella esta toda gran wey, ya esta toda wey, si, 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 bueno, con eso cerramos que ella es la chica de la semana, Sasha Grey, si, buen recomendado, si, es canadiense, es canadiense, ah cabrón, y que más castaña, rubia, pelirroja, no, cabello negro, tez flaquita, tez blanca, ojo, este, color miel, espérate, 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 la建je de la completa, casi, digo, eso me lo, me lo, el activo, y se geçen los ojos, con el nivel, y es cierto, viene complacido, eso, eso es ser un profesional, la cantidad de ellos, eso ya eran las actrices, la cantidad de películas, こんにちは, solo para verle el color de los ojos, Y le interrumpimos Que seguro iba a decir Este se hace pedicure Pinto el cabello de tal color No, 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 no Es un punto lo que le ha escrito ¿Cuántas veces no dio la película? Las películas Es que son incontables Solo hemos recibido Unos datos tan precisos De nuestro compañero No, no, ni Discriptivos no Pero bueno El hombre de la semana es Lo traemos para ustedes Alejandro Dumas Patrocinado por Ya no hay Ya no hay patrocinador Hay muchas marcas presentes Bueno, ha escrito la novela De los tres mosqueteros La más famosa El Conde de Montecristo Felipe de Montecristo Esperemos que disfruten Sus libros El hombre de la máscara de hierro El hombre de la máscara de hierro Ah, sí, sí, claro Y este mes fue su natalicio Le desamos un feliz año Donde quiera que salga de Roma Que tiene un cameo Que no es un cameo Es una mención en Django Sí, claro Sí, claro Es una mención No, cameo es otra cosa Sí, es una mención Una mención Un poco de educación Un poco de educación ¿Cómo nos cultiva En la área pornográfica? Patilla blanca Un gusto Como siempre Muchas gracias Luis Elmaíno Bueno, espero que La hayan disfrutado De este programa Nos escuchamos en la próxima Yungalí Nos vemos Esperamos que hayan disfrutado De este programa Hasta luego Gracias por escucharnos Esperamos Se comuniquen De alguna forma Con nosotros ¿A dónde? Nos vemos en la próxima Y que manden más Más demos ¿A dónde? A laorabucanera Arroba yahoo.com Por favor Ya nos pueden encontrar En el canalibro Y en YouTube Y tus demás Son de los mares Hasta luego Navegantes Espero sus confesiones Saludos al podcast De los tacos Ah, sí Oye, güey ¿Los tacos del borrego Vido tendrán podcast, güey? Tal vez Yo estoy navegando El borrego Y nos vemos Ya ¡Oye, Meiji! La, 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 la Trunken pirates, ho I was heading sails to the unknown We're the sword in one hand and the rum in the other Off to the matters we go Trunken pirates, ho Now hand me that bottle of rum